Bueno, teniendo en cuenta que llevamos 11 días de huelga de hambre, pues las fuerzas están mermadas, pero moralmente seguimos como el primer día. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, si no viene de Madrid es lo que tiene que venir y es la garantía del futuro de lo que hicimos todos los días.